Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Cristina nos habla de planes de igualdad, mientras que Laura nos trae la última hora sobre los convenios de ahorro y prevención de riesgos laborales y sobre la sección sindical de comisiones obreras en macro. Además, os hablamos de mujeres trabajadoras. Empezamos. Los planes de igualdad son una herramienta fundamental en la negociación colectiva. Con la intención de conseguir la igualdad real de mujeres y hombres en el ámbito laboral y evitar cualquier discriminación que sufra la mujer. Como bien sabéis, el plan de igualdad es un conjunto de medidas ordenadas que se tienen que fijar una vez que se realiza un diagnóstico de situación en la empresa. Es algo específico para cada empresa. Efectuar un buen diagnóstico de situación nos va a ayudar a fijar los objetivos específicos a conseguir con la planificación de una serie de medidas cuya vigencia tendrá la duración necesaria para conseguir esos objetivos que determinemos a lo largo del plan. El pasado miércoles 24 de febrero los trabajadores y trabajadoras del sector de ahorro se concentraban en 13 capitales de provincia para alzar su voz en defensa de un convenio justo y sin recortes. Para Comisiones Obreras es la patronal quien tiene ahora que decidir entretener las mejores y más comprometidas plantillas o enfrentarse a las mejores y más reivindicativas plantillas. Durante los días 24 y 25 de febrero se celebró la séptima conferencia estatal de Comisiones Obreras en Macro. Bajo el lema Somos Macro, Somos Mayoría, Somos Comisiones Obreras 31 delegados y delegadas debatieron sobre el trabajo realizado y sobre los objetivos de futuro. Finalmente se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva y al nuevo Secretario General, Ginés López quienes tendrán la responsabilidad de concretar estos nuevos objetivos de futuro. Cerca de 200 trabajadores y trabajadoras se concentraron el pasado viernes 26 de febrero para protestar contra el bloqueo de la negociación del Convenio Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales. Comisiones Obreras considera que son las patronales ASPA, ANEPA y ASPREN quienes han cedido a las exigencias de los operadores que sitúan la maximización de la rentabilidad por delante del cuidado de la salud de los y las trabajadoras. Ausencias de medidas de conciliación trabas en el desarrollo profesional brecha salarial son muchos los escollos que aún quedan en el camino para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres pero también son muchas las sindicalistas que aceptan el reto de seguir luchando por la igualdad efectiva. Nos encontramos con el problema del presentismo que obliga a estar continuamente en las entidades financieras sin tener vida propia y sin hacer caso a la corresponsabilidad. Desgraciadamente, aunque estemos en el siglo XXI las mujeres seguimos teniendo la responsabilidad de las cargas familiares. Aún no ha habido ese cambio cultural que necesitamos en la sociedad que incide en lo laboral al fin y al cabo y eso impide que en la hora de promocionar y ascender las mujeres tengan unas dificultades enormes. Se ha perjudicado al colectivo de mujeres al colectivo de mujeres acogidas a conciliación al colectivo de mujeres embarazadas y al colectivo de personas mayores. Se ha perjudicado notablemente porque de hecho hay en comunidades autónomas donde el 72% del personal que ha salido por el procedimiento de despido colectivo son mujeres y mujeres acogidas a conciliación. A través de complementos que no tienen absolutamente ningún tipo de regularización a través de lo que viene siendo a dedo ha subido de alguna manera histórica el salario a través de complementos a hombres discriminando de esta manera a las mujeres. Las mujeres se da el caso de que teniendo la misma categoría, la misma antigüedad que los hombres no tenemos el mismo salario. Ellas mismas, según nos dicen, se retiran de la carrera profesional y se corta su desarrollo profesional. Según vamos subiendo en la escala funcional nos encontramos que las mujeres se van quedando en los puestos de atención al cliente y en los puestos directivos las mujeres cada vez son menos cuando el porcentaje con las plantillas es justamente el contrario. Determinadas categorías son más para mujeres y determinadas categorías son más para nuevos hombres que muchas veces también llevan asignados unos salarios que desde un punto de vista sobre el papel son neutros porque lo que hacen es retribuir un trabajo determinado pero al saber categorías femenilizadas y masculinizadas hace que una mujer no pueda adquirirse los salarios más elevados. Realmente siendo un sector tremendamente feminizado hay una minoría de mujeres que alcanzan el mando. Normalmente las mujeres que tienen algún tipo de responsabilidad pueden ser a lo mejor coordinadoras de algún departamento pero realmente las que adquieren una responsabilidad como altos mandos tanto de planta o de directivos son realmente un mínimo. Las patronales se niegan rotundamente a tratar el tema de la clasificación profesional reglada y objetiva porque consideran que es mucho más fácil para ello organizativamente el utilizar la meritocracia que en realidad no es meritocracia sino dedocracia es decir, utilizar lo que Yolanda comenta del presentismo en la oficina para que simplemente por el hecho de estar presente allí de 8 de la mañana a 8 de la tarde consideren que eso es lo que hace que el desarrollo profesional sea real y efectivo. La igualdad no es un tema solo de mujeres es un tema de la sociedad con lo cual la empresa tiene que hacer una apuesta seria por la igualdad porque las mujeres no queremos quitar el puesto a nadie las mujeres queremos estar donde nos toca. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar con nosotras cada semana y recordad que a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter, YouTube podéis hacernos todas las sugerencias que queráis decirnos lo que os gusta, lo que no os gusta proponernos temas en fin, lo que os apetezca.